Tres días intensos, con mucha experiencia, con mucho debate, con mucho intercambio de ideas, que al fin y al cabo es la finalidad de estos cursos, como comentaba, hablando de los desafíos a los que se enfrentan las zonas rurales, los pueblos de interior, y yo creo que estamos en un sitio particularmente apropiado para hablar de estas cuestiones. Sin duda, la pérdida de población condiciona el futuro de alguna manera de muchas comarcas, condiciona las vías para el desarrollo económico, social y, por qué no decirlo, también cultural de todas estas zonas. La solución en el futuro de los pueblos que se están quedando sin gente, derivados de muchas circunstancias, de traslado a ciudades grandes. Espero que en los años sucesivos, por si no de este otro curso, vuelva otra vez a aparecer lo que es la despoblación, a lo mejor diciendo que hemos crecido, gracias al curso que ideamos, hemos crecido en habitantes por este motivo, por otro motivo, por todo lo que han explicado ahí de los incentivos fiscales, de muchas cosas que hay por medio. Pero creo que hemos cumplido con lo que se nos ha propuesto, con este curso, hemos traído ponentes, todos extraordinarios, hemos aprendido, hemos hecho un diagnóstico, creo, y hemos aportado soluciones.